La transformación que estamos haciendo es una transformación, vuelvo a repetir, responsable. Así que hay que estar atentos, porque seguramente muchos quieren recrear esta transformación nacionalista. Y yo quiero decirles que la transformación nacionalista se hace así. No se hace de manera irresponsable, pensando solamente en el corto plazo, con medidas populacheras. La transformación nacionalista se hace con responsabilidad. Y no se trata de paralizar al país. Se trata de continuar colocando más motores a la economía. No se trata de apagar un motor para recién prender el otro motor. Acá no se trata de detener lo que hoy día funciona y permite alimentar al país. Se trata de poner nuevos motores a nuestra economía. Nuevas fuentes de producción. Pero sin detener las otras. Porque todos los días el Perú tiene que comer. Todos los días tiene que funcionar el comercio. Todos los días tenemos que vivir. Y nuestros hijos tienen que ir a diario al colegio. Y como les dije, el Estado no fabrica plata. La plata se produce con el trabajo. Y eso es lo que tenemos nosotros que asegurar. Que no nos vendan cuentos que ya los hemos escuchado en el pasado.